Super Ticlan Donde el águila devora a la serpiente Uh, tu serpiente De los precios altos Uy, uy, que altos Uh, tu serpiente Baila, baila Uy, uy, que altos Super Ticlan Tierra de crédito Descuento y guerreros jaguar Su, 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 su Super Ticlan Su, 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 su Super Ticlan Super, super, super Ticlan Super, super, super Ticlan Crédito descuento Guerrero jaguar Ticlan Super Ticlan Super Ticlan Super Ticlan